Era un cuadro muy dramático Todos lloraban Y casi todos le decían No te vayas Por favor no te vayas Pero ya lo había decidido Y su única meta era viajar para el norte Y con lágrimas Y muchas lágrimas Tuvo que despedirse de todos De todos Saliste llorando De tu casa Te fuiste No porque ya si lo querías Te fuiste Por esas malditas deudas Aunque todos lo querían Ya lo habías decidido Te fuiste Por esas malditas deudas Aunque todos lo querían Aunque todos lo querían Ya lo habías decidido Cruzaste todo México llorando Acordándote de los que te amamos Por fin Por fin llegaste Es hacia tu destino Pero aún no se te borra La tristeza La tristeza en el alma Ahora te pido Ahora te pido Ahora te pido No te olvides De mi Cristo Y de toda tu familia Y de toda tu familia Y también los que te amamos No te olvides No te olvides No te olvides De tu patria Tan querida Y de tu pueblo Aunque pequeño Pero con gran amor Te espera Suelta la mano Aleluya Bendice Señor A los que están En los Estados Unidos Protéjelos Guárdalos Y prosperalos Padre Que no se olviden De ti Señor Esto es para ustedes Muchachos Saliste Y orando De tu casa Te fuiste No porque Así lo quería Te fuiste Por esas Malditas Deudas Aunque todos No querían Ya lo habías Decidido Te fuiste Por esas Malditas Deudas Aunque todos No querían Ya lo habías Decidido Cruzaste Todo México Llorando Acordándote De los Que te amamos Por fin Llegaste Hacia tu destino Pero aún No se te borra La tristeza La tristeza En el alma Por fin Llegaste Hacia tu destino Pero aún no se te borra La tristeza En el alma Ahora te pido Ahora te pido No te olvides De mi Cristo Y de toda tu familia Y también los que te amamos Y también los que te amamos Y también los que te amamos No te olvides No te olvides de tu patria De tu patria tan querida Y de tu pueblo Aunque pequeño Pero con gran amor Te espera Ya no le hagas más tiempo Vuelve a tu tierra hermano Que tu familia te espera Con mucho amor No te olvides de Cristo Volve a tu Despiértate tú que duermes De este mundo engañador Es Cristo que te despierta A ti, oh pecador Es Cristo que te despierta A ti, oh pecador El día en que venga Cristo En las nubes Él vendrá A quitarnos este suelo Y el cielo nos lleva A quitarnos este suelo Y el cielo nos llevará Música El día que vuelva Cristo Todo ojo le verá Hay días que el que no esté listo A sufrir se quedará Hay días que el que no esté listo A sufrir se quedará Pero todavía es tiempo De que aceptes pecado No esperes ese momento De tristeza y de dolor No esperes ese momento De tristeza y de dolor Y Él viene pronto A levantar a su pueblo escogido Un pueblo sin manchas Y sin arrugas Oh Dios, gracias Padre Aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo correr Debo correr Debo correr Hasta llegar A la meta que Él me dijo Debo correr Hasta llegar En los brazos de mi Salvador El enemigo Luchando está Para destruir Para destruir Lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre Yo he de vencer Y correré Correré Hasta llegar Debo correr Hasta llegar A la meta que Él me fijó Debo correr Debo correr Hasta llegar En los brazos de mi Salvador Debo correr Debo correr En la meta que Él me fijó Debo correr Debo correr Debo correr Debo correr Hasta llegar En los brazos de mi Salvador El enemigo El enemigo La meta que Él me fijó Debo correr Debo correr Debo correr Debo correr Debo correr Debo correr En los brazos de mi Salvador En los brazos de mi Salvador En los brazos de mi Salvador Papito Papito ¿Qué se necesita Para tener buena voz? Mira mi amor Yo te diría Que no tanto se necesita Tener buena voz Sino se necesita Tener Un buen corazón A mí me gustaría Cantar contigo Oh A mí también Pero ¿Cuál te gustaría Cantar conmigo? Me gusta mucho Amarte Solo a ti Señor Bueno Muchachos Acompáñennos por favor Amarte Lavalu Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Ahora te toca, Johanita Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Buscaramos de tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor 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 Señor, seguir sin desmayar, Señor, un trago de tu altar, Señor, y no mirar atrás. ¡Gracias! Música 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 Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar. Música Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Música Pasos inciertos doy, el sol se va, Música Si contigo estoy, no temo ya. Música Mi voz alabará, tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará, cerca de ti. Música Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar. Música Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Música Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Música Música Pasos inciertos doy, el sol se va, Música Si contigo estoy, si contigo estoy, no temo ya. Música Mi voz alabará, tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará, cerca de ti. Música Mi voz alabará, tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará, cerca de ti. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andando irás, llorando irás Pero felices volverás ¡Suscríbete al canal! Y en la garganta una canción No se perdieron las temías Más dieron fruto en bendición Andando irás, llorando irás Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Música ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 En tu nombre hay poder, otra vez En tu nombre hay poder Ahora con mucho gozo Levanten las manos hacia arriba, aplauden los Todos arriba, 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 arriba Que lo vea el diablo, que estamos vivos Que ninguno se quiere sin levantar las manos Aleluya, más déjelo, déjelo Hasta que ya no aguante Joradito, vamos a victoria hermano Solo, abajo de las manos Soy feliz Soy feliz Por su gracia Díganlo Señor, soy feliz Soy feliz Soy feliz Ahora les toca, fuerte Pobre su gracia Señor, estoy feliz Solo Jesús Puedes bajar Solo Jesús Puedes bajar Puedes bajar Solo Jesús Díganlo Solo Jesús Otra vez Solo Jesús Puedes bajar Fuerte 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 Esp�도 Solo Jesús Solo Jesús Mhol 66 Salvia En los momentos más tristes En los momentos más conflictivos Están amados poderosos de Dios El amigo verdadero El amigo sincero La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando escucha la palabra del Señor Más allá veremos al 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 Señor Espíritu Santo Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva El Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve Otra vez levante la mano arriba Perdónenme que no moleste Todas las manos arriba, las manos arriba Aplaudiendo eso Arriba las manos Todos arriba las manos Los que están hasta allá atrás Arriba las manos El fuego está cayendo El fuego está cayendo El fuego está cayendo El fuego está cayendo Más señor, más, más, más Más, más, más Espíritu Santo Mueve, toca, 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 toca Bautista Se va a levantar, se va a saltar Se va a escorrer, viene, viene, viene Y eso es el Espíritu Santo, dígalo Y eso es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve Dígalo Se, no se oye nada Se mueve, se mueve con poder Se mueve, fuerte Lo siento en mi vida, lo siento en mi vida El fuego está cayendo El fuego está cayendo El fuego está cayendo El fuego está cayendo Lo siento en mi vida 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 Se mueve el poder de Dios Se mueve el poder de Dios Se mueve el poder de Dios Ahora más fácil Poder de Dios Poder Todos No se oye Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Pásate nazarenos Pásate tono Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios, ya llegó ¡Aleluya! ¡Muévese, muévese, muévese! ¡Mierda, ayúdenme a ministrar! ¡Bajen a ministrar, por favor! ¡Bajen a ministrar, por favor! ¡Todos! Se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios Se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios Danza, danza, danza como David Danza, danza, danza como David David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor Danza, danza, danza como David Danza, danza, danza como David David danzaba en la presencia del Señor La vida danzaba en la presencia del Señor ¡Fuego! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más! ¡Mucha gente está siendo topada en el Espíritu Santo! ¡No tengas vergüenza de saltar, de danzar! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! Desciende, desciende, desciende el poder de Dios Desciende, desciende, desciende el poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Muchas hermanas se están cayendo, muchos hermanos se están cayendo Están siendo tomados en el Espíritu Santo ¡Apláudele, aláudele, aláudele! ¡Aleluya! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego de Dios! ¡Apláudele! ¡Apláudele! ¡Dele aplausos fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Hay un Sion que se mueve! ¡Bendito! ¡Más, más, 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 más! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Más, más, más! ¡Arriba esas manos! ¡Más, más, más! ¡Toda enfermedad desaparece! ¡Todo dolor desaparece! ¡Todo quebranto de salud desaparece! ¡Toda obra de Satanás desaparece! ¡Y Cristo está aquí! ¡Su Espíritu Santo está aquí! Señor, hazme andar en el Espíritu Señor, hazme andar en el Espíritu Señor, hazme vivir en el Espíritu Señor, hazme hablar en el Espíritu Señor, hazme andar, hazme vivir, hazme hablar en el Espíritu Señor, hazme orar en el Espíritu Señor, hazme cantar en el Espíritu Señor, hazme orar, hazme cantar, hazme danzar en el Espíritu Señor, hazme andar, hazme vivir en el Espíritu Señor, hazme andar, hazme vivir, hazme hablar en el Espíritu Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con su gran poder, con su gran poder Con su gran poder, se mueve la mano de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Consolador Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Consolador Al amén, al amén, al amén La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ahora soy libre y a mis pecados Él perdonó Ahora soy libre y a mis pecados Él perdonó Y en su palabra dice que conoceréis la verdad Y la verdad los hará libres Gracias Padre por esa libertad Gracias Señor mío Aleluya Con tu gracia que me alcanzó Señor Desde el cielo tuviste compasión Cuando vistes que me hundía en el pecado Tus bondadosas manos me dieron salvación Cuando vistes que me hundía en el pecado Tus bondadosas manos me dieron salvación Ahora soy libre y a mis pecados Él perdonó Ahora soy libre y a mis pecados Él perdonó Ahora soy libre y a mis pecados Él perdonó Ahora soy libre y a mis pecados Él perdonó Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo, algo está descendiendo del trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo Está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo El Espíritu Santo está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo El Espíritu Santo Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Juego, fuego, cae del cielo, el Espíritu Santo me está bautizando Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Juego, fuego, cae del cielo, el fuego divino me está quemando Juego, fuego, cae del cielo, el fuego divino me está quemando Aleluya, así se alaba el Señor Un gran gozón Es el poder, el poder del Espíritu Santo Si señor Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Juego, fuego, cae del cielo, el fuego divino me está quemando Juego, fuego, cae del cielo, el fuego divino me está quemando Juego, fuego, cae del cielo, el fuego divino me está quemando Fuego, fuego, fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego, fuego, fuego. Es mucha la ansiedad que yo siento por ti. Es grande la ilusión de poder tu rostro ver. Locamente enamorado me encuentro yo de ti. Y es imposible viviré. Un minuto sin ti. Mi Jesucristo. Soy de ti. Enamorado vivo de ti. Y muchos se preguntan. Porque derramo. Porque derramo. Ver, locamente enamorado. Me encuentro yo de ti. Y es imposible. Viviré vivir un minuto sin ti. Mi Jesucristo. Mi Jesucristo. Estoy de ti. Estoy de ti. Estoy de ti. Estoy de ti. Enamorado. Enamorado vivo de ti. Enamorado. 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 Vivo de ti. Vivo de ti. Y no soportaría estar sin ti. Enamorado solo de ti. Enamorado solo de ti, Señor. Así, Señor. Sólo de ti. Le debemos mucho a Cristo Jesús Él nos ha sanado, Él nos ha dado vida Cuando le aplauden Hay mucha gente allá afuera Usamos la mano Muchas ventas tengo con mi Señor Como dicen, muchas ventas Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? No te jodé Porque todo va a ser Mi vida también Mi vida también Somos no mi ser Puedo ofrecerte Si lo aceptas Si lo aceptas No culpa lo pues No culpa lo pues ¿Cuántos dicen gloria a ti? Y a su nombre Música Si David Llevo a ti Música Con tus labios Con tus labios Dijo todo este Dios Música Y lo mismo Música Ahora diga fuerte Música ¿Quién le daré? Música ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Música No tengo que ir Música Levante su mano Levante su mano Y diga gloria a Dios Con todo su corazón Música Levante su mano Y diga gloria a Dios Música Otra vez más fuerte Y diga gloria a Dios Música Levante ese aplauso fuerte a Cristo Y dice gloria a Dios Vamos eso Levante ese aplauso Y diga gloria, gloria, gloria a Dios Un poco más, un poco más Música 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 Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Posara yo en palacios, corriendo el mundo entero A todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Más quiero que placeres, postar en tierra extraña Volver a la caballa de mi tranquilo hogar Allí mis pajarillos me alegran con sus cantos Allí con mil encantos, está la luz de paz Mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi達 Hubo que por mis culpas muriera en la cruz A un indigno y vil como soy Soy feliz pues tu sangre vertió mi Jesús Y con ella mis culpas borró mis pecados y amor En la cruz no murió el sublime infierno Jesús Los desprecios sufrió y mi alma salvó Él cambió mis tinieblas de luz Música 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 El estierno y amante cual nadie lo fue Pues convierte al infiel corazón Y por esta paciencia y ternura yo sé Que soy libre de condenación Mis pecados y amor En la cruz no murió El sublime infierno Jesús Los desprecios sufrió y mi alma salvó Él cambió mis tinieblas de luz Música 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 Me robaste el corazón Música Te adueñaste de mi vida Música 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 Y tu dulce voz, mi arrulla Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto Hasta dan ganas de verte, y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto Hasta dan ganas de verte, y tan dulce escuchar Tú, solo tú, esperanza amado mío Tú estás en los colores, en las rosas que florecen Tú estás en mis canciones, en el viento y el mar ¡Venga hermano! Me robaste el corazón Aunque yo creo en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Me robaste el corazón Aunque yo creo en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto Hasta dan ganas de verte, y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto Hasta dan ganas de verte, y tan dulce escuchar Tú, solo tú, esperanza amado mío Tú estás en los colores, en las rosas que florecen Tú estás en mis canciones, en el viento y el mar Tú, solo tú, esperanza amado mío ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin ti, ¿a dónde iré? Porque tú me has dado las cosas Que jamás creí tener Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Tú lo sabes muy bien Que te necesito Señor Sin mi padre tú lo sabes Yo sin ti no puedo vivir Ni un segundo sin tu presencia Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Aleluya Señor Te necesito junto a mí Si te necesito junto a mí Vuelta mismo Te necesito jusquís Junito Gracias Señor Hoy venimos rendido ante ti Para adorar tu nombre Señor Estamos ansiosos de tu presencia Padre Hoy reciba la adoración de tu pueblo Señor Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Oh nos rendimos delante de ti Señor Nos unimos para darte honra y gloria Recibe nuestra alabanza Señor Recibe nuestra alabanza Padre Aleluya Señor Aleluya Señor Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh tu diestra me ha sostenido. Si mi Padre, tu eres el único socorro, tu eres la única ayuda en nuestra vida, cuando todos se apartan de nosotros, tu permaneces fiel. Señor nos unimos para darte honra y gloria, alabamos y glorificamos tu nombre, oh Señor nos unimos, nos postramos y adoramos. Papi, ¿y por qué nunca te cansas de cantar? Bueno, lo hago en gratitud al Señor, porque Él ha cambiado mi vida. ¿Y por qué dices que Él cambió tu vida? Antes mi vida estaba llena de amargura, de tristezas, de fracasos y de muchas cosas malas. Y ahora es diferente, ¿verdad? Sí papito, ahora es muy diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto, mi alma transitaba, muriéndose de sed. El agua cristalina, el agua que me diste, que sucio la tomé. El agua cristalina, el agua que me diste, que sucio la tomé. Y desde este momento, has transformado mi alma, ahora soy tu mío. El agua cristalina, el agua que me diste, que sucio la tomé. Y así ha calmado el ansia, de los deseos del mundo. Y así ha calmado el ansia, de los deseos del mundo. Y así ha calmado el ansia, que sucio la tomé. Mi alma está bebiendo, el agua que me diste, que sucio la tomé. Me sucio la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz El agua cristalina El agua que me diste Me sucio la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Me sucio la tomé 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 Música Marchando por Cristo Yo voy caminando En profundos mares Temor no tendré Cristo me ha llamado A su obra bendita Y de hoy para siempre Con él Con él andaré Con él andaré Con cuchillo de hambre También desprece Podrán Podrán separarme La corona me espera Con Cristo el Señor Música Cruzando universos También huracanes También huracanes No encontrarán No donde Nuestra barca anclar El apóstol Pablo Santos tinieblas Proclamando a mi Cristo Queriendo triunfar El apóstol Pablo Santos tinieblas Proclamando a mi Cristo Queriendo triunfar Con cuchillo Con cuchillo Ni hambre También desprece Podrán separarme Del amor De Dios Y he terminado La buena batalla La corona me espera Con Cristo el Señor Si he terminado Si he terminado La buena batalla La corona me espera Con Cristo el Señor Y adelante Viervo del Señor Que predicas la palabra Aleluya 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 El amor 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 Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Contrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Contrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Si mi Padre bendito Desde lo más profundo de mi corazón Te amo, Padre Santo Te amo, Señor mío Alabo tu nombre, Padre Santo Sé que tú primero me amaste Uriéndote en una cruz por mis culpas Aleluya Amarte solo a ti, Señor 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 Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Por ayudarnos en nuestra grabación Te pido, Padre, que bendigas estos cantos Y que sean una bendición en la vida de cada oyente Bendice también a producciones, por apoyarnos en una manera muy especial Así mismo, Señor Pido por todos los que predican tu palabra y te cantan mi Dios Levántalo, próspéralo, así como me has levantado Padre Y te doy gracias por eso Señor mío, alabamos tu nombre Señor, Aleluya Gracias por ver el video Tú yo soy, mi Señor, tuya es mi vida Mi carne es débil, pero tú eres fuerte Ayúdame Señor, llevando así Mi mano dé la tuya hasta la muerte Ayúdame Señor, llevando así Mi mano dé la tuya hasta la muerte Que no sigan a mi alma los placeres De este mundo engañador no quiero nada Solo el querer lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Solo confiar en ti es mi deseo Si mi padre, tú eres el alfarero Y yo el barro en tus manos Hazte mi vida Señor, como tú quieres mi Cristo Atrás quedan los pastos tentadores Con que engañan a la oveja descarriada El mundo y sus halagos seductores Lejos de ti Señor, no quiero nada El mundo y sus halagos se empore Lejos de ti Señor, no quiero nada Limpia Señor, limpia Señor Limpia Señor, mi corazón de mis maldades Borra el dolor de mis iniquidades Ayúdame Señor, quiero ser abuelo Que huya de mí la sombra del pecado Ayúdame Señor, quiero ser abuelo Que huya de mí la sombra del pecado Dice Martimeo el Ciego Lo humillaban, hacían lo que querían Porque no miraban Pero un día dijo Hijo de David, den misericordia de mí Y al Señor todavía le dice ¿Qué quieres? Hasta con gusto Cantemos esto por favor Y ya viene palabra Esto es un manito lindo Eso viene Intercesores lindos Los regalos Eso está bueno Oh, altísimo Señor Jesús Oh, altísimo Señor Jesús Oh, altísimo Señor Jesús ¿Cómo que sea? Oh, altísimo Señor Jesús Perdóname todo mi maldad Perdóname por mi gran intercesor 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 Yo era siempre como Martínez Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Yo era siempre como Martínez 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 Te amo, Jesús lindo, te amo, Jesús, con el mundo Era lleno, yo era lleno, yo era lleno, como Bartimeo Confiérselo, pero Cristo El camino te conduce al cielo Yo le alabo por su gran El camino te conduce al cielo Yo le alabo por su gran poder Cuantos viejos han venido aquí Para ver al hijo de David Mi Jesús Él nos hace ver Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Más fuerte Dele aplauso fuerte Eso es apláudele, apláudele Viene la palabra de Dios Apláudele Dele más, 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 más Un poquito más Oh, mire que unción tremenda está cayendo Creo que es el himno favorito de todos Dice el agua cristalina Dice el agua cristalina El agua que cambia nuestra vida Como decía el pastor Lázaro Que buena manera de comenzar el año adorando a Dios Toda enfermedad se queda Se queda, se queda Porque usted regresa sano En el nombre de Cristo Cante conmigo por favor Con el agua cristalina Y todos adoramos a Dios Gracias Señor Jesús Adoramos Padre Santo Solo haga y diga lo que el Espíritu Santo le dice Aleluya 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 El mundo es un desierto De agua para el alma Y como dice No puede Aleluya 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 Mi alma transitaba muriéndose de cien El agua que salí, el agua que me diste Jesús violándome Y desde ese momento has transformado mi alma Díganlo a ti, no me estrojarte El agua que salí, el agua que salí El agua que salí, Jesús violándome Y desde ese momento has transformado mi alma Ahora soy feliz ¿Por qué no le aplaudes al grande? ¿Qué le aplausos al príncipe de paz? ¿Qué le aplausos al poderoso? ¿Qué le aplausos al sanador? Puede gritar diciendo gloria a Dios Puede gritar diciendo gloria a Dios ¿Qué tal si cantamos gloria al Padre? Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Espíritu Santo de Dios Otra vez gloria al Padre Otro poquito más Enciende la unción Pisa tu fuego y ena tu pueblo Dios Envía sanidad desde lo alto Queremos suerte Queremos surgir en nuestra canción Queremos internar en nuestra canción Viene, 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 viene Reciba su canción Reciba Y a más de ese aplauso fuerte Más fuerte ese aplauso Eso le mande su aplauso y diga gloria, gloria, gloria Diga gloria a Dios Lo van a oír en el mundo entero Y aquí el pueblo sale a adorar a Dios Solo denle gloria, gloria, gloria un poquito más Yo siento una emoción tremenda del Espíritu Santo de Dios